...de Hidroche, en el sitio de la Comisión de la Marilla de Solísima, a ver si también va, vamos a aplaudirla para que venga con mucha fuerza, �así o doyú? Y rocio doyú? Muy bien, me llamo los señores entonces para los ciudadanos, le doy un fuerte aplauso por favor. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer a Adelaide Plito por convocar a las mujeres porque no soy la única acá, así que es mi primer evento. Muchos mercos, pero bueno, espero que les guste. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!